El es el Dr. Gary Dojman, quiropráctico, del Centro Quiropráctico Mission Life. Hoy vamos a tratar el tema de la quiropráctica. La quiropráctica es un método natural del cuidado de la salud. Su enfoque es el óptimo funcionamiento del sistema nervioso y su relación con la columna vertebral. Su propósito es restaurar y mantener la integridad de la columna y sus múltiples ramificaciones de nervios. Dicha agrupación de nervios se aloja y a su vez es protegida por los huesos de la columna. Al tener algunos de estos huesos o vértebras desalineados, interfiere con el normal funcionamiento de los impulsos nerviosos. Es a estas interferencias la que llamamos subluxaciones, las cuales se generan por muchas causas, impidiendo el apropiado funcionamiento de órganos, glándulas, células y tejidos. La quiropráctica elimina y previene las interferencias nerviosas. De esta manera, ayuda a mejorar todo tipo de alteraciones de la salud de forma eficiente, brindando además la calidad de vida que usted merece. Entre los males más comunes que miles de personas se han visto beneficiadas tenemos artrosis, osteoporosis, hernias viscales, siática, migrañas, escoliosis, asma, estrés, insomnio. La quiropráctica es para todos. El mantenimiento y cuidado apropiado del sistema nervioso y la columna vertebral es esencial en el desarrollo y salud de toda persona. Recién nacidos, atletas, personas con trabajos de esfuerzo físico, personas accidentadas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, tanto para personas sanas como para personas con problemas avanzados de salud. La quiropráctica es un estilo de vida natural. Es un cuidado que no tiene ninguna contraindicación y es la clave de una vida plena a su máximo potencial natural. Centro Quiropráctico Mission Life Revitaliza tu columna con la quiropráctica y descubre una nueva vida.